Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Y desde Teciufla, Puebla, México Los Brothers Band Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Fuiste la culpable y que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y me dejaste solo, sin salida Te dejo sola ahora Por favor no me implores Por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejo sola ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Y llegaron, los de la cumbia perrona Y los Brothers Band Hoy me voy de tu vida Y aunque me cargue la tristeza Te juro que jamás, jamás me verás llorar Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tu fuiste la culpable y que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Y me dejaste solo, tu fuiste mala Y me dejaste solo, sin salida Te dejo sola ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo sola ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora